Si queréis, yo os puedo hablar de matemáticas, física, química, yo era de ciencias Si queréis podemos hacer derivadas, integrales, calcular el límite de una función Podríamos hacer aquí clase Por si entra vuestra madre y dice Pero que hacéis viendo Twitch, puto inútil, te voy a desheredar Pero dice, pero es una clase de mates Ehm, termodinámica, termodinámica hice, termodinámica, fu, eres chungo Termodinámica lo sufrí, que era física, que era química o física No, era química, era química de segundo de bachiller Ah, no me gustaba nada, eh, eso fue lo peor, creo Hmm, electrolisis, mi padre trabaja de eso, mi padre es químico, en serio Los ánodos, los cátodos, la electrolisis Madre mía, esta hablando de materias PQ, no quiere hablar de la partida ¿Y qué opináis de las matrices, tío? En matemáticas, ¿sabéis operar con matrices? Sumar, restar, multiplicar, dividir Vale, ehm, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ¿Y qué opináis, gente, de la fotosíntesis? Pero no de la fotosíntesis fácil Porque luego en bachiller ya te la explican Con los ATPs Ehm, fuah ATP, bueno, eso era jodido, eh La fotosíntesis, pero explicada al detalle Seis ATPs, que pasan a doce ATPs y no sé qué mierda Ciclo de Calvin y Benson, eso, eso, eso era jodido, eh Y debido a que en este pelo convergen reacciones Tanto de catarudismo como de pinche anabolismo Además de algunas reacciones bidireccionales Se le considera como un punto proceso anfibólico Finalmente y de manera bien pincha resumida Se van a liberar las siguientes jodidas moleculas Una de coenzima A, una de FADH2 Tres de NADH A mí solo me gustan los senos A ver, yo era más de cosenos Acabo de llegar de la facultad de rendir un examen de álgebra Y lo primero que escucho es ¿Sabéis operar con matrices? Vale, pues opérame mi matriz Yo no sé, hay alguien del equipo que no le estoy viendo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena salvada, tío! Habla de la ley de atracción Vale Si una chica Le tiras fueguito a historia Eso va a activar La ley de atracción de Newton Que es la segunda ley de Newton Y le vas a empezar a gustar Si le tiras like a story Eso no sirve Eh, me va a ganar una BB que se llama Sousatch No Sousatch 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 Muy buena La gorda de mi curso Sí que tiene atracción Pero no de belleza Sino que tiene su propia órbita Eh, moderadores Si alguien le puede meter permaban ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!